Recuerdo cuando te encontré No te he podido olvidar Que veo pendiente de ti Tú, eres sol que hace calor Tú, una mañana sin igual Tú, en tu alma nacer amor Tú, eres la flor que hace vivir Con las luces del sol Creas algo y eres Eres el alma sin igual Tienes poder para cambiar Como el sol Tú andas en el mar Tú eres muy linda, morena Tú eres un amor sin igual Tú, eres sol que hace calor Tú, una mañana sin igual Tú, en tu alma nacer amor Tú, eres la flor que hace vivir Con las luces del sol Creas algo y eres gris Tú, eres el alma sin igual Tienes poder para cambiar Como el sol, tú andas en el mar Tú, eres muy linda, morena Tú, eres un amor sin igual Tú, eres un amor sin igual Tú, eres el alma sin igual Tú, eres un amor sin igual Tú, eres sol que hace calor Tú, una mañana ha sido igual Tú, en tu arma nace el amor Tú, eres la flor que hace vivir Con las luces del sol Rías al cuirí, eres el alma sin igual Tienes poder para cambiar Como el sol, tú andas en el mar Tú eres muy linda, morena Tú eres un amor sin igual Tú, eres sol que hace calor Tú, una mañana sin igual Tú, en tu arma nace el amor Tú, eres la flor que hace vivir Con las luces del sol Creas al cuirí, eres el alma sin igual Tienes poder para cambiar Como el sol, tú andas en el mar Tú, eres muy linda, morena Tú, eres un amor sin igual Música Tienes poder para cambiar Tú, eres un amor sin igual Tienes poder para cambiar Tú, eres un amor sin igual Tienes poder para cambiar Gracias.